Está buscando el Isabel de Jó para Balboa y atención que se va a su oro y busca Balboa, le pega el arco y está... ¡Gol! ¡Gol! De defensor Balboa, Adrián Rocky Balboa, fue peleando, se fue haciendo espacio, se fue haciendo camino, encontró el hueco y a pura velocidad, puso primera, puso segunda, puso tercera, dejó la tercera claramente y se hizo como el corre camino, a pura velocidad, le dijo a todos, me voy, pipí por el sector dentro y ella fue, rematando por arriba, creo que hubo un rebote y se fue por arriba de Arquero Silva para reventar las mallas para que el defensor grite feliz día, feliz día de todos los padres Violeta, porque en este domingo gana 1 a 0, Rocky Balboa y un knockout técnico por ahora para noquear a Bostor Riva. Fútbol a la zona y sombra llegando a todo el país y el mundo. Otro pelotazo más, parece a otro de los que intenta Defensor Sporting cada tanto desde la zona de zagueros hacia los delanteros y como lo viene intentando más por esta cancha que no ayuda. Un pelotazo más que parecía que se diluía entre varias piernas de Bostor River, pero va a aparecer Elisari, Elisari que amaga tocarla, no llega y ahí se desacomoda toda la defensa de Bostor River. Sale Carvalho a buscar la pelota, sale mal, a buscar la pelota y sale desordenado, le da el espacio. Avaluó para controlar, para perfilarse. Frente al arco y patear, rebota la pelota en Guzmán Rodríguez queda. Totalmente desentendido Santiago Silva y la pelota entra lentamente en el primer palo. Gana 1 a 0, el equipo de Defensor en Flores. La Frente al arco y patear. Que lo disfruta, que realmente está emocionado el chiquilín, porque a los 40 minutos, primero también Balboa hay que destacar la buena habilitación para la bandera, que con mucha destreza lo habilitó a Duarte, que nada para nada ponerse nervioso. Solamente le empujó a las redes y ahora Defensor con mucha claridad gana 1 a 0. Junto a la zona y sombra llegando a todo el país y el mundo. Excelente el movimiento de Balboa. Para de espalda la pelota se tira hacia adentro y con el movimiento que va hacia adentro, amada a los jugadores de Boston River que pensaban entre un pase hacia afuera o el pase a cambiar de punta. Lo ve a las espaldas del lateral a la bandera que corre por el fondo, pasa la carrera incluso del Isari habilitado. El jugador número 27 pase al medio y llega ahí Duarte, que venía activo en el partido, venía probando al arco, quería su primer gol en primera y ahí lo tiene. El número 7 emocionado. Por el gol gana 2 a 0 Defensor. ¿Y cómo? Bien, va buscando sobre la punta derecha, pide en falta, el movimiento dice que no hay nada, la saca Santana. Le pega hacia adelante, va llegando Silva. Le queda para Pedro, estira una especie de pase sombrero para que para que Martín Fernández. Llega bien Maturra, termina rebotando la cabeza de Boston River. Está en su correcta y se va Fernando, le pega el arco. Golaza. Gol. Gol. Gol de Boston River, Fernández. Un cabezazo. Hizo una comba bárbara porque rebota el nombre de Boston River cuando salía el defensor. Quedó habilitado, se fue solo. El futbolista Martín Fernández que se animó y con mucha potencia rebotó por arriba del horizontal, por arriba del arco del meta, del meta de Defensor Sporting. Y ahora el balón se mete dentro de la malla. Fernández, Martín y un zapatazo. Gol a la red para descontar en el partido. Fútbol a la sol y sombra llegando a todo el país y el mundo. Pero qué zapatazo que acaba de meter este número 10. Tremendo bombazo al primer palo, Rossi. Lo único que puede hacer es verle decir dónde entró esta pelota. En el primer palo se metió con toda la potencia luego de un par de rebotes aéreos. El número 10 de Fernández pone a Boston River en el partido con un golazo. Vamos a tener un precioso encuentro. Bien, vio sangre y se animó el mosquito. Va a buscar de arriba, atención con esto. Se va a buscar el conjunto de Boston River. Centro se agarra sobre el segundo. Pero que es a sol. Rodríguez. Gol. Gol. De Boston River. En 70 minutos de partida. Cuando parecía en el primer tiempo que Defensorro tenía todo controlado. Boston River se animó. Y en el entretiempo seguramente el diálogo que tuvo el Néstor y Turralde tuvo consecuencias. Porque Boston River en tan solo 25 minutos del segundo tiempo lo empata. Ahora con la cabeza de Agustín Rodríguez. Nadie lo marcó. Nadie pudo contenerlo. Y ahora el delantero pone el empate. Pone el 2 a 2. Y empata el partido. Qué linda tarde. Qué gran domingo. Qué gran día. Qué gran jornada. Agustín Rodríguez. Otro romántico. Está para que le digan a sus padres. I love you, papá. Fútbol a sol y sombra llegando a todo el país y el mundo. Gran centro de Alberti con Comba. El segundo palo que va de afuera hacia adentro. Y ahí me parece Rodríguez en el segundo palo para cabecear. No llega bien Mayo. No llega bien de los Santos. En la marca con el jugador que estaba por el segundo palo. Y Rossi sale. Vaya a saber uno a qué. A buscar la pelota bastante lejos de su área. Bastante lejos. Del radio donde podía llegar a marcar cabecear. Y la pelota entra tranquilamente. Sin ninguna persona. Ni el colero. Adentro del arco para poner. El 2 a 2. Boston River salió con todo. Boston River empata el partido. Bien, exacto. Seguro. Son 75.30 de partida. Estamos 2 a 2. Y lo va buscando ahora el defensor que busca por el término de Lucas Ponderosanto. Termina recuperando notablemente el mosquito. Pica por todos lados. El número 8. Buscando a Pedro Silva. El trozo de adentro termina perdiendo con Santana. Atención. Mirá que bien la hizo Santana. La dejó para Balboa. La pide por este lado. Elisari fue mal. El paso igual llegó bien Elisari. La tira de Argentina. Por este lado pica solo Camargo. Juega muy bien Rodríguez. Igual va quedando nuevamente defensor. La tira Camargo. Camargo para Duarte. Está abierto. A ver qué hace Duarte. Va buscando el lobby papá. Va buscando ahora con todo Anderson Duarte. Intenta Duarte. Intenta enganchar a ver qué hace el pibe. Y ganchó muy bien para Camargo. El centro hacia el área. Buscando. Ay. Casi de la bandera. Lo va a buscar. Mirá llegó solo. Se rebaló el arquero. La tira Barria. Tocó hacia atrás. Pégale Santana. El centro. ¡Pegó! ¡Gol! ¡Gol! ¡Aso defensor! Extraordinario. ¡Qué zapatazo bárbaro! Decíamos que estaban mirando el trailer. Miraban el trailer de el director. Este se animó a mirar la película completa. ¡Qué zapatazo bárbaro! Sancó Santana. Que la colocó dentro de las machas para que defensor en 76 minutos ponga el tercero. Y por ahora, resultado parcial ganador en la jornada de domingo. Si el otro le dijo, I love you papá. Este le dijo, I love you. Te quiero, te amo. Todos los idiomas. Se lo mencionó en el Día del Padre. Extraordinario Santana. Se animó. Le pegó nada. Pudo ser Silva. Sacó las telarañas. Ni Spiderman pudo ser nada. Se animó y fue el Guasón. Se ríe a fuerza. Se ríe a voluntad porque el defensor era atrizador. Un golazor y sombra llegando a todo el país y el mundo. La jugada arrancó por la banda izquierda. Parecía que se diluía luego de un centro que no termina llegando a la cabeza de ninguno de los jugadores de Defensor Sporting. Pero llega a la derecha. Parece Bernal. No lo marca absolutamente nadie. Se resbala el golero. Queda inseguro. Pase para atrás para Santana. Que va el golero medio dudando. Que va el golero parándose. Como puede. Saca un derechazo tremendo. Al primer palo la meten en el medio del ángulo. Tremendo golazo. Tremendo. Zapatazo de Santana para el 3 a 2. Que partido que nos regalan Boston River y Defensor Sporting. Pero que pedazo.